Hola, hoy día vamos a hacer una receta maravillosa porque si hay alguien que es fanático del panetón, aquí la tienen. Yo soy de chiquita, siempre he tenido este amor por el panetón, entonces siempre tratando de contarles las recetas que tengo con panetón porque me encanta. Entonces hoy día vamos a hacer una cosa muy rica que es un budín de panetón. ¿Por qué budín? Porque vamos a hacer el panetón que lo vamos a cortar y le vamos a hacer como una salsita, como si fuese una tostada francesa de panetón, pero la vamos a meter en el horno a gratinar con almendritas y azúcar rubia. De verdad es delicioso y encima le vamos a poner una salsa de caramelo que vamos a hacer como una especie de toffee sueltito con crema de leche, azúcar rubia, glucomiel y un poquito de azúcar, así que van a ver lo rico que va a quedar. Entonces primero que nada vamos a tomar nuestro panetón blanca flor que acá ya está mejor, que riquísimo. Le vamos a cortar el panetón, miren la maravilla y vamos a hacer una cosa, le vamos a quitar el papel y lo vamos a cortar como si fuesen entajadas. Entonces ahora vamos a cortar el panetón. Les voy a cortar el panetón así entajaditas, miren, así entajadas, no muy gruesas, medias delgadas, así bien. A mí me encanta hacer mi budín de panetón en esta asadera que tengo ovalada, que me encanta. Ya, lo encuentro genial porque voy a poner así intercalados los pedazos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, pueden tostarlo o si no también lo pueden dejar sin tostar y vamos a tomar el sello de oro y le vamos a poner, ven, y lo vamos a acomodar así en forma escalonada, ven. Entonces, una vez que ya tenemos acomodado así nuestro panetón acá, lo voy a poner acá para que lo vean un ratito. Voy a sacar esto y voy a poner acá en mi tazón, voy a limpiar acá un poquito con esto para que, ahí está. Pues acá vamos a poner los huevos, que son huevos y yemas, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner la leche evaporada. Siempre sacando todo. Vamos a ponerle la crema de leche. Vamos a ponerle una cucharadita de vainilla. Luego le vamos a poner la taza de azúcar blanca granulada, pero de azúcar rubia es para poner encima. Una media cucharadita de sal acá. Y luego le vamos a poner un cuarto de nuez moscada y de canela. Ya tenemos todo puesto, ya lo vamos a retirar todo por acá y tomamos nuestro batidor de alambre y movemos todo acá, ven. Acá está y ahora tomamos nuestro panetón y le ponemos encima. Encima. Y embebemos bien todo nuestro panetón con nuestra mezcla, ven. Vamos a tomar acá el azúcar rubia y se lo vamos a poner acá encima. Miren qué rico para que se caramelice todo en la parte de arriba del panetón. Y le vamos a poner unas almendritas laminadas, miren, así encima, para que todavía vaya al horno. Entonces en esto vamos a tener nuestro horno precalentado en 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Y lo que voy a hacer ahora es poner esto acá en una asadera y lo voy a llenar con agua y lo voy a cocinar a baño María por una hora hasta que cuando introdujamos el palito salga limpio. Vamos a poner dos tazas para, o sea, dos tazas llenas para que sean, vienen a ser como ocho tazas de lo que vamos a llenar de agua para que el baño María esté bien y se pueda cocinar bien porque el agua tiene que estar hasta arriba, no podemos hacerlo sin agua hasta arriba. Ahí está. Una vez que ya tenemos el agua hasta arriba, abro mi horno y pongo mi budín de panetón en baño María y una vez que inserto el palito esté bien. Y ahora vamos a dejar nuestro panetón ahí en el horno baño María y vamos a regresar en dos minutos para hacer nuestra salsa de caramelo que le vamos a poner encima a nuestro budín de panetón cuando salga al horno y ustedes van a ver la gloria que va a ser este postre. Nos vemos en dos minutos. Bueno, una vez que ya está listo nuestro budín de panetón, vamos al horno y lo sacamos. Acá está ya listo. Ya está gratinadito, así como ustedes lo ven. Y ahorita vamos a preparar su salsa de caramelo. Voy a poner acá un trapito acá para sacarlo de acá de la asadera. Ya saben que si lo cocinan en baño María va a estar mucho más rico, entonces por eso que lo vamos... Ahí, no me quiero quemar. Ahí está. Ven. Esto ya lo botamos acá y ya lo tenemos. Bien, desde acá ya tenemos nuestro budín de panetón que está esperando nomás su salsa que le hagamos ahorita. Entonces voy a... Voy a prender acá. Y voy a poner la crema de leche. Vamos a hacer esa salsa de caramelo que va a hervir. Va a ser deliciosa para que lo sirvamos. Vamos a poner el azúcar rubia. El glucomiel o la miel para endulzar los biberones. Y ron, que es lo que le da el swing a la salsita. Ahorita lo vamos a dejar hervir. Esto de acá le va a quedar una salsita de caramelo. Una vez que ya tenemos nuestro caramelo, que miren que ya está perfecto, que ya no corre más. Entonces ya estamos listos para presentar nuestro postre. Bien, desde acá tenemos... Le ponemos este caramelo encima. Está calientito para que absorba. Y en el resto... Ponerla acá y el resto lo ponemos acá. Y lo llenamos con el resto del caramelito para que nuestra jarrita esté llenecita así. ¿Ven? Ahí está. Y así vamos a presentar nuestro budín de panetón con su jarrita de caramelo para que ustedes lo preparen en casa. Y miren qué rico. Cualquier consulta, acá en la página de Ali le podemos recomendar todo lo que quieran. Hagan este budín de panetón. Es exquisito. Es una manera de usar su panetón para que hagan recetas deliciosas. Y espero que lo hagan. Y espero que me comenten cuando lo hagan y me manden fotos para ver cómo les ha quedado. Y ya nos vemos a la próxima. Hasta luego.